Pérdidas destacadas para el IBEX 35 cuando llegamos a media sesión debido a varios factores. Por un lado, hemos conocido unos ambiguos datos económicos en Alemania que según José Luis Martínez Campuzano, estratega de SITI en España, alejan la posibilidad de que el Banco Central Europeo inyecte más estímulos económicos en la economía europea. Además, estamos asistiendo a un nuevo desplome de la Bolsa de Grecia, lo que está provocando más inestabilidad en los mercados periféricos del continente sobre todo en Portugal, Italia y España. Por último, ayer la Reserva Federal retiró tal y como esperaba el mercado ese programa de compra de activos que llevaba en vigor varios años y además lanzó un mensaje un poco más duro en materia de política monetaria de lo que esperaban los analistas, ya que destacó la buena salud del mercado laboral de Estados Unidos y también dijo que la inflación, la baja inflación en Estados Unidos es transitoria. Atentos al IBEX 35 porque está perdiendo los mínimos del lunes, los 10.093 puntos y esto podría abrir la puerta a más descensos hasta los mínimos de la semana pasada en 9.370 puntos. Habrá que estar muy atentos al cierre de la sesión. Gracias. 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 Gracias.